...y ahí es... ¡Ay, guau! No sé si ya lo vieron cantar porque todos los que van a cantar primero practican y lo ya ahorita... Ahorita sí, es calentamiento porque ahorita ya el jurado está muy... ...estricto, ¿eh? Y quiero que... ...te muevas como te mueves. Le digo a... ...a Flor, oye, si él mira cómo baila, yo creo que bailaba mejor el juegue. No, no. Vamos a escucharlo como invitado especial esta noche, Joao Pires. ¿Sí? Pires. Hola, después. ¿Dónde está el micrófono de los cantantes? ¿Lo visitan? No, es que hay un micrófono y ahora tenemos tres micrófonos. ¡Ay, qué rico! Aquí está, aquí está. Aquí está uno, yo tengo otro y si quieres uno te lo voy el tercero. ¿Qué vas a cantar? ¡Ah, quise tu página continuo! ¡Ay, qué lugar de ti te vejo de nuevo! ¡No vejo a hora de te abrazar! Yo estoy doido para estar contigo Agarradito y nunca más bajar Ay, que vontade de ganar tu beijo Y en este mes a gente viajar Volar en la cama y en la beira del río Amar gostoso e depois descansar Ah, se eu pudesse eu pedir ao tempo Pra dar mais um tempo pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor ele é na fogueira Quando as vezes tenta, não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Essas passas de cantar comigo Vem pra cá, meu amor Vamos te namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Entendê-lo Vem pra cá, meu amor Vamos te namorar Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Vamos aproveitar T entrada Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Amar gostoso e depois descansar Vem cá, meu amor Se eu pudesse eu pedir ao tempo Trata con más un tiempo Para yo estar contigo Porque no da vontade de ir embora Porque yo más quiero tener tú conmigo Y nuestro amor es venida en la fogueira Cuando a gente se quebra No quiero más parar Quiero estar contigo la vida entera Amor, no demora Yo quiero te amar Vem pra cá, mi amor Vamos te enamorar Vem cá, mi amor Yo quiero ir Nuestra espada se canta en portugués Vem pra cá, mi amor Vamos te enamorar Vem cá Vamos a... Lindo! Otra vez, otra vez Vem pra cá, mi amor Vamos te enamorar Vem cá, mi amor Vamos a... Bebe, vebe, ve yamos, se llamo de enamorar Bebe, ye, 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 ye Como callou,lle l stand, bang, bang Cuando va, que preciosa canción No entendimos ni madre, ¿verdad?, pero esta bonita Mira que, como se llama Para ficar contigo, para quedarme contigo la canción como se dice estamos jugando como se dice el motor en portugués ya